y bueno muy bien el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa primera información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles como puedes ver pantalla tenemos una nueva tienda miseriosa pero recalcar que me encuentro en la región de brasil y por qué estoy hablando sobre esto porque acaban de llegar para muchas regiones tiendas misteriosas incluyendo vietnam indonesia singapur tailandia y más regiones y como puedes ver aquí pues para muestra un botón tenemos en la región de brasil tienda misteriosa con el pase de octubre con descuentos y claro como ya saben no existe información sobre estos temas para nuestra región porque la tan digamos que siempre es al último prácticamente en los eventos pero en otras regiones pues es algo anticipado te recomiendo esperarse el día lunes o martes que llegan información sobre el airdrop y también la agenda semanal para saber realmente si garena va a implementar el pase con descuento para nuestra región es una gran probabilidad que llegue pero como ya dije pues solamente es cuestión de esperar ya que en muchas regiones acaba de llegar la tienda misteriosa y claro con trajes de halloween trajes por diversas temáticas y eso pues cambia por región y también recalcar que para la próxima semana tenemos trajes por el día de los muertos por la temática de halloween y más recompensas gratuitas así que atentos como ya dije familia pues la mejor opción es esperar si realmente garena va a implementar la tienda misteriosa con trajes interesantes para nuestra región y también el pase con descuento o lo mejor un evento sorpresa un evento web diferente con temáticas que ya sabemos para poder conseguir el pase de octubre con descuento cualquier mínimo detalle oficial sobre este tema que es muy importante para la comunidad estaría informando recuerda el día lunes o martes estaremos anunciando más detalles de los próximos eventos nos estaremos viendo en un próximo vídeo pero antes de ello quiero saber en la caja de comentarios crees tú que este mes llegará el pase de octubre con descuento pienso que si altas probabilidades pero eso ya depende de garena chao chao